La Clementina ilumina la callecita a su paso Las flores de su cabello vuelen igual que en el campo Cruzando toda la villa se va mirando a los charcos Entre las piedras peligra el equilibrio en sus tacos Como si fuera de lata la luna entre los guijarros Delante de ella ilumina la callecita doblando En una de esas esquinas la espera el Juan con un ramo Un ramo de florecitas celestes que vuelen como en el campo La Clementina ilumina la callecita a su lado Ay, qué difícil parece a veces seguir soñando con una casita blanca que tenga el sol en el patio Lodo vinieron de lejos y tantas cosas dejaron para intentar que ese sueño sea verdad con trabajo La clementina se encierne como un farol en el campo Cuando se encuentra con Juan y él le regala su ramo Sienten que tocan el cielo, el cielo cuando se tocan sus manos entre las flores celestes que huelen como en el campo Y entonces saben por qué se puede seguir soñando Se puede, se puede, se puede ser de ver Se puede seguir soñando Se puede, se puede, se puede ser de ver Se puede seguir soñando Se puede seguir soñando Se puede seguir soñando Se puede seguir soñando Se puede seguir soñando